Profesor titular del departamento de filosofía de la práctica de la facultad de humanidades y ciencias de la educación de la universidad de la república y además integrante de la academia nacional de ciencias del uruguay nos referimos a gustavo pereira y está con nosotros aquí en el estudio muy buenos días gustavo gracias por venir buenos días cómo están bueno lo decíamos este tenemos una pregunta que la vamos a guardar para lo último que tiene que ver con la consigna del programa de hoy este así que vamos a estar muy atentos a lo que va a ser tu respuesta pero queremos empezar por por otros temas este que tienen que ver más que nada con la coyuntura del país este y con la política también de nuestro país no este que tiene para aportarle hoy la filosofía este nuestros académicos y bueno y su producción su trabajo a lo que tiene que ver con la política uruguaya nuestra política arrancamos fácil también si facilita bueno la filosofía tiene un área de de investigación de desarrollo histórico que tiene que ver con la ética y la filosofía política que tiene que ver con la ética y la filosofía política esas dos subdisciplinas de la filosofía creo que alimentan la posibilidad de explicar y también de proyectar a la política de cualquier país y por supuesto que también a la uruguaya estas dos subdisciplinas la ética y la filosofía política tienen que tienen como objeto en el caso de la ética el comportamiento correcto como deberíamos comportarnos en relación con otros a partir de reglas que reconocemos como correcta y la filosofía política tiene que ver principalmente con el diseño de arreglos institucionales que hacen a la mejor forma de gobierno y a la realización de la justicia entonces esas dos subdisciplinas de la filosofía alimentan a lo que es la realidad política de cualquier sociedad y por supuesto que también de la nuestra hay algo lo mencionamos al comienzo del programa y ya tenemos cansada la audiencia porque lo hemos mencionado en muchas oportunidades que es esta cuestión de diferenciar o bueno ver cómo se trata lo ético y lo legal algo que sobre lo que tú también has hablado en el caso de este gobierno no pensando en las irregularidades o casos de corrupción o casos que justamente que pasaron por la justicia cómo valoras tú el vínculo entre ambos conceptos lo legal y lo ético en relación a estos casos y a este gobierno bueno la ética y el derecho o lo legal y lo ético remiten a ambas disciplinas remiten al comportamiento correcto sólo que la ética es más comprensiva que el derecho podemos pensar podemos decir que el derecho tiende a garantizar protecciones a nuestro plan de vida y en ese sentido es como más defensivo si la ética de alguna manera orienta nuestro comportamiento nos dice cómo deberíamos actuar si y ese cómo deberíamos actuar está pautado por una serie de creencias compartidas y reglas públicas es importante esto de que las reglas sean públicas porque nos coloca a todos en control en posesión de lo que es el comportamiento debido por lo tanto la a la hora de evaluar necesario ser un catedrático de ética o de filosofía para poder decir que un comportamiento es éticamente incorrecto reglas públicas que entiendo no todas justamente son reglas por escrito que están en la constitución no 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 esas esas reglas es decir los comportamientos que nosotros llevamos adelante en distintas prácticas están articulados en reglas públicas porque nos permiten evaluar cómo es que se comportan nuestros comportan nuestros compañeros de interacción o como y también cómo son nos comportamos nosotros a partir de ese conjunto de reglas compartidas no necesariamente tienen que estar escritas sí por ejemplo vamos a pensar vamos a poner un ejemplo la ética del periodismo sí está fundada en algo que está más allá de un código ético la ética del deporte no necesita un código para saber cómo debemos comportarnos no la ética de la actividad científica como se debe llevar adelante un experimento en un laboratorio y demás tampoco está codificada pero lo quienes comparten esa práctica los científicos los periodistas los deportistas saben cómo deben comportarse y lo hacen en función de eso y la publicidad está en que todos quienes comparten esa práctica pueden calificar esos comportamientos como correctos o incorrectos por eso claro a la hora de pensar en 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 la vida pública o en la relación entre la ética y política hay algo que se articula a partir de nuestra condición de ciudadanía sí es decir en tanto que somos ciudadanos en tanto que compartimos ese espacio en común hay un conjunto de comportamientos que sabemos que los otros ciudadanos deben llevar adelante y los gobernantes y sabemos también que vamos a ser juzgados evaluados a partir de esos criterios que compartimos en tanto que ciudadanos por lo tanto claro cuando cuando se dan hechos que están que vulneran esa condición de ciudadanía lo que esperamos que sea un comportamiento correcto en términos de ciudadanía bueno es que hablamos de faltas éticas ya que estamos hablando de los comportamientos cómo se rigen por la ética y pensando no que la ética desde el etos de aristoteles ha definido básicamente los comportamientos en toda nuestra sociedad pero es interesante preguntarnos cómo podemos relacionar en nuestra sociedad a cómo se relacionan la ética con la tolerancia a diferentes situaciones que se han dado recientemente no y pensamos en casos de corrupción pensamos en caso astesiano caso marcet entre las viviendas de forma irregular cómo se relaciona en este caso entonces la ética y estos comportamientos con la tolerancia a la a estos mismos hechos bueno el concepto de de estos remite una especie a algo que podríamos denominar como como un carácter compartido de la sociedad sí aristóteles como como vos decías lo que lo que nos enseña es que el el carácter se cultiva se desarrolla a partir de realizar acciones correctas o a partir de realizar acciones virtuosas no hay una idea de hábito ahí que es lo que va constituyendo nuestro carácter como personas virtuosas por ejemplo no las sociedades al igual que los individuos tienen también ese carácter la reiteración de una acción correcta en por ejemplo en términos de ciudadanía como decíamos recién en el caso de una de una sociedad democrática va constituyendo su carácter como sociedad democrática y hay algo interesante positivo antes de pasar a a lo otro para mencionar de 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 nosotros no de nosotros como sociedad y es esa tradición cívica que a la que solemos referir cuando hablamos de uruguay y que sabemos que nos diferencia de por ejemplo otros países de la región bueno ahí hay un netos construido un carácter construido de la democracia uruguaya que a grandes rasgos tienen que ver con el respeto la tolerancia la la garantía de de la condición de de igual ciudadanía el una cierta una cierta un acuerdo bastante grande sobre el rol del estado y su función de protección social entonces todo eso hacia la conformación del carácter de la democracia uruguaya eso ese carácter yo supongo y quiero creer también que es el que castiga cuando sean actos de corrupción cuando hay faltas éticas que que se procesan sucesivamente y y eso lo creo que lo hemos visto en por ejemplo en el periodo gobierno pasado el frente amplio tuvo una una un castigo electoral importante por 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 actos de 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 violación de principios éticos de estas de estas reglas de 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 ciudadanía que 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 decíamos que que compartimos y eso al menos hasta el momento pauta sabemos cómo van a ser los las las próximas elecciones pero pauta un una exigencia relativamente alta ante los casos de corrupción sí lo que sucede ahora en la actualidad con con lo que yo al menos percibo con el gobierno es que de la misma forma que para aristóteles se construye un carácter a partir de acciones correctas el gobierno tiene una sucesión de actos de corrupción en que eso puede llevar a la constitución de un carácter corrupto sí es decir de la misma forma que se construye un carácter virtuoso también podemos llegar a construir un carácter corrupto sí a partir de qué bueno del hábito de la sucesión de acciones corruptos y podemos pensar también en en américa latina tenemos sociedades que tienen estas características sí por ejemplo perú tiene a todos sus expresidentes presos el que no está preso se suicidó sí podemos pensar también en méxico con una especie de constitución también de de ese carácter corrupto de la sociedad creo que uruguay zafa con luz de esos casos pero y que y que no nos permite de ninguna manera hablar de uruguay como una sociedad o una democracia con un carácter corrupto pero si podemos hacerlo con este gobierno yo creo que el gobierno a partir de la sucesión de actos de en primera instancia reñidos con la ética y luego actos claramente de corrupción está constituyendo un carácter corrupto y el concepto de corrupción a mí a mí me gusta mucho referirlo porque hay veces que lo hablamos en términos muy generales hay hay una forma muy 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 interesante de presentarlo y es a partir de 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 algo que dice maquiavelo en en los escritos sobre la la primera década de tito olivio hay supongo que yo no no he investigado esto exhaustivamente pero es una de las primeras de los primeros momentos en la historia del pensamiento que se utiliza el término corrupción usa usa el término corrupción porque lo que lo que hace es asimilar a la sociedad de la república con un ser vivo con un organismo vivo un organismo que puede enfermarse que puede sufrir una patología y que por lo tanto como todos quienes nos enfermamos o sufrimos alguna patología podemos corrompernos para él la corrupción tiene que ver con el el interés exacerbado por la riqueza privada y podríamos generalizarlo voy a ser un poquito más amplio por el bienestar privado y de aquellos que están cerca entonces esta idea de corrupción no necesariamente se aplica a toda falta ética es decir las faltas éticas o los comportamientos que son condenables en términos éticos no necesariamente son comportamientos corruptos pero lo que sí podemos afirmar a partir de una sucesión de casos es que el actual gobierno lo que además de faltas éticas tiene una sucesión de actos de corrupción significativo hay algo antes de pasar justamente a la siguiente que me quedé pensando en una entrevista que tú das a la diaria hablas de que hay algo muy particular que sucede con esto de lo ético y lo virtuoso que es que a diferencia de otros bienes no no sé hablamos de algunas cuestiones que no sé recursos naturales que se gastan y que no es lo que pasa con la ética sí claro hay un concepto que a mí precioso que es el de recursos morales que lo presentan algunos filósofos no importa decir nombres este filósofos muy importantes no bueno hirschman vamos a decir los nombres sí sí das gupta y y garcía marsá en el campo de la de la filosofía diablo hispana entonces el concepto es que los recursos morales a diferencia de los recursos naturales se incrementan cuanto más los consumimos sí es decir cuanto más acciones virtuosas y esto está claramente ligado con lo que decíamos recién de aristóteles cuanto más acciones correctas hacemos nuestro carácter se potencia nuestro carácter como una persona íntegra se potencia y eso es lo que está en falta lo que no tenemos es la disposición de recursos morales esos recursos morales están socavados y eso tiene una consecuencia tremenda para la democracia no porque una de las cosas que afecta es la confianza y se viola la idea de igualdad esa idea que es como fundadora de la condición republicana la idea de igual ciudadanía entonces creo que este carácter corrupto que podemos atribuirle o que al menos para mí al menos siguiendo conceptualmente lo que lo que los clásicos nos enseñan esto que decíamos recién de aristóteles tiene serias consecuencias para la democracia por supuesto que como todo carácter puede reeducarse y esperemos que o el gobierno lo que le queda o el próximo gobierno pueda retomar ese camino de constitución de un etos de un carácter de la sociedad democrática convergente con la ética antes de pasar a lo que ha sido la evolución de la corrupción hay algo que vos mencionaste que tiene que ver con los episodios de corrupción que son sistemáticos o cuando son en gran cantidad esto puede llegar a por un lado bueno desestimular a la gente en cuanto al interés de la política y por otro lado puede llegar a naturalizar los hechos de corrupción podemos acostumbrarnos como sociedad a que esto es normal bueno ese sería el caso en el que como sociedad como sociedad y no como gobierno empezamos a tener un carácter corrupto que eso significaría que bueno que la corrupción es algo aceptable tolerable que es parte de nuestra vida eso puede llegar, es decir, en los ejemplos que yo ponía de algunas sociedades latinoamericanas eso es algo con lo que se convive y es tremendo es decir, ver como los ciudadanos en algunas de estas sociedades hablan de corrupción, bueno, informa o nos permite percibir esa naturalización que vos decías yo creo que Uruguay está lejos de eso, yo creo que está muy lejos de eso afortunadamente por su historia, por ese carácter democrático que ha constituido yo me animaría a decir democrático e igualitario creo que está lejos como sociedad pero bueno esto no inhibe que la situación actual pueda afectar la credibilidad en la política con las consecuencias que a su vez tiene eso después que son todos iguales, en fin y bueno siempre puede aparecer algún iluminado que venga a salvarnos un Bukele, un Milley, un Bolsonaro es decir, cuando se pierde eso la política queda a expensas de alguna especie de mesías de líder mesiánico que casi siempre termina muy mal Hay otro asunto que queremos hablar contigo pero que seguro va muy ligado a esto de qué concepciones tenemos como ciudadanía y es el tema del lugar de la filosofía en el sistema educativo que estuvo tan en discusión el año pasado y sobre lo que también hablaste cuando se habló de una reducción importante de la cantidad de horas en secundaria de esta materia después eso bueno se achicó un poco pero de todas maneras la discusión estuvo hubo declaraciones de algunos dirigentes qué dice de las autoridades de este gobierno de las autoridades de la educación que se haya pensado en reducir el tiempo que tenía esta área bueno lo que para ser muy para ser justos en la transformación de los bachilleratos lo que yo lo que yo leí en su momento que fue ese documento que se hizo público afectaba a la filosofía principalmente por su sustitución por materias que igualmente darían filósofos había algo así como argumentación que venía a ocupar un espacio que dejaba la filosofía se sustituía ética y filosofía política por epistemología es decir se mantenía en el área en la comparativa con por ejemplo otras áreas de conocimiento con astronomía por ejemplo o con química que también sufrió con un reacomodo interno importante sí o con otras materias de las ciencias sociales que redujeron claro filosofía en ese sentido no salía tan mal parada pero lo que me parece que había que supongo que hay es una concepción no muy buena de qué es eso de aprender a argumentar es decir el el generar un un curso de argumentación es algo que que no está mal que está bien pero la pregunta es y bueno y se suponía que iban a ser los filósofos los profesores de filosofía quienes dictaran eso pero la pregunta es cómo aprendemos a debatir cómo aprendemos a argumentar los filósofos ¿sí? los filósofos aprendemos a argumentar diciendo los clásicos o bien de los argumentos en que que sean entre los clásicos ¿no? ahora como como vamos a decir me preguntabas recién por por Aristóteles en la ética nicómaco Aristóteles estamos hablando como de los de los padres de todo este en la ética nicómaco lo que hace es refutar el la concepción platónica del bien ¿sí? ahí hay una forma de aprender a argumentar ¿sí? es decir los debates filosóficos nos enseñan a argumentar hay un concepto que me parece genial de un filósofo noruego que es John Elster que es el de subproducto ¿no? y un subproducto es algo que obtenemos haciendo otra actividad por ejemplo cuando contamos ovejas para dormir que este es el ejemplo que pone que pone Elster claro la tarea no es contar cuando nos concentramos en la tarea de contar ovejas el objetivo no es contarlas sino dormir y el subproducto es dormir si nos vamos si nos concentramos en me quiero dormir me quiero dormir seguramente tengamos una noche de insomnio ¿sí? ese subproducto es lo que debería guiar la formación en reflexión en desarrollo de racionalidad práctica en argumentación es decir aprender a argumentar a partir de otra actividad ¿sí? por ejemplo a partir de evaluar el debate entre filósofos entre clásicos ¿no? o ser reflexivos o desarrollar nuestras capacidades reflexivas no a partir de una materia que sea reflexión ¿no? sino a partir de la discusión de algún texto los científicos no aprenden deducción no tienen una materia que sea analogía o una bolilla que sea analogía ¿sí? eso se aprende en la práctica científica ¿sí? y además de esto que vos estás planteando ahora pensando ¿no? que en el marco de esta transformación educativa tanto se ha hablado por ejemplo de lo que tiene que ver ¿no? con las competencias de los estudiantes ¿por qué es tan importante? ¿por qué es relevante que en su etapa de formación los estudiantes accedan a este espacio de conocimiento a la filosofía? bueno lo que lo que se obtiene es una forma de pensar ¿sí? es como podríamos decir siguiendo con la risa como una disposición una disposición a distanciarse de las propias creencias evaluarlas evaluar la de nuestros compañeros de interacción someter a escrutinio lo que está dado para transformarlo o simplemente para respaldarlo con mejores argumentos entonces yo creo que eso es muy relevante para garantizar esa condición de ciudadanía de la que hablamos al inicio ¿no? es decir la condición de iguales ciudadanos capaces de intervenir en la vida pública capaces de cuestionar capaces de exigir comportamientos éticos ¿sí? capaces de exigir la veracidad ¿sí? tenemos senadores de la república que mienten sistemáticamente ¿sí? que han sido como hasta desenmascarados internacionalmente es una vergüenza ¿no? hablando de estos senadores que son a quienes puede juzgar una formación filosófica sólida en ciudadanía yo hablando con mis hijos de esto les decía creo que viendo un programa de Sintv que es mi fuente de información sí, claro aparecían ahí los matábamos de risa bueno, ahí tenemos estos son nuestros Seneca estos son nuestros Cicerón ¿sí? y el formar ciudadanos ¡qué elogio! sí, bueno sí, yo niña bueno, bueno pero este, claro están años luz de Seneca y de Cicerón a quienes me refería y el formar ciudadanos con estas competencias ¿sí? con lo que la filosofía les puede brindar es lo que permite juzgarlos ¿sí? pero juzgarlos exigirles y también intervenir en la discusión pública en la democracia que para eso es que bueno, que tratamos de como sociedad de garantizar esa idea de igual dignidad igual ciudadanía protección social protección de todos en tanto en tanto iguales en tanto iguales ciudadanos bueno, decías tenemos senadores que mienten o sea que podemos calificar de que tenemos senadores malos y tenemos senadores buenos y acá vamos a la pregunta inicial que bueno es una de las consignas del día que tiene que ver con esto necesitamos el mal para valorar el bien necesitamos malas experiencias para disfrutar las buenas necesitamos tres horas para responder la pregunta bueno, eso creo que sí bueno, pero creo que la respuesta es sí sí que el claro oscuro nos permite valorar de mejor forma lo que lo que perdimos o lo que lo que no tenemos y muchas veces sucede que el el estar el compartir o ser parte de un cierto escenario nos nos impide evaluarlo de alguna manera como que nos nos acostumbramos a eso nos nos embota los sentidos lo damos por sentado y y lamentablemente muchas veces necesitamos de no sé de una mala experiencia amorosa de una mala experiencia de amistad de de que nuestro equipo de fútbol pierda sistemáticamente que baje como le pasó a Danubia opa ya salió acá para valorar bajamos juntos así que bueno 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 lo esperaba la respuesta esta presencia pero bueno es creo que eso el haber bajado juntos atenuó atenuó todo porque podemos atarlo también si al otro le va mal yo me siento un poquito menos bueno esa es otra discusión ahí tienen otra para Gustavo más allá del tono jocoso simplemente me interesaría porque embromábamos antes del aire decías bueno esto tienes una discusión de veinticinco siglos ¿dónde surge esta discusión? o sea ¿quiénes son los primeros que se lo plantean? yo creo que que esto es parte de la de la experiencia humana ¿no? entonces en las primeras formulaciones de o sea Platón Aristóteles siempre hay una referencia al mal para hablar del bien ¿sí? de lo bueno ¿sí? como negación de lo correcto o del bien esta como esta pareja ¿no? este contrario ¿no? para hablar de la justicia necesitamos tener como una cierta concepción de injusticia a pesar de que a la hora de hablar de injusticias muchas veces la conceptualización se hace un poco más sofisticada y de ahí quienes plantean que no necesariamente que la injusticia suele ser más comprensiva que la justicia que hay formas de injusticia que no es simplemente la negación de la justicia pero en todos estos casos tenemos lo positivo y lo negativo desde los clásicos sí, sí yo creo que desde los clásicos Gustavo Pereira filósofo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ustedes a ver Gracias por ver el video